Música Estamos en el local de IMAG para realizar el primer paseo de verano de CFMoto. Como todos los años, nosotros estamos toda la temporada en San Bernardino, desde diciembre hasta finales de febrero. Y hacemos paseos en todos los meses también por San Bernardino, Tobatí, Alto, Batirá y en otros lugares más. Hoy nos toca un evento de nuevo en la ciudad de San Bernardino. Nosotros estamos hoy a punto de partir 15 máquinas con rumbo a un destino turístico que se llama Cerro Arco. Estamos haciendo todas las actividades, siempre cumpliendo con todas las normas de seguridad que dan el Ministerio de Salud. Con tapabocas, lavado de manos, cada uno lleva su agua, cada uno su vehículo que va en su propio grupo familiar. Música Lo hacemos también un poco para distenderle a la gente que estuvo tanto tiempo encerrada. Y de esta manera puede disfrutar un poco también el aire libre, disfrutar un poco los paisajes que tenemos acá en San Bernardino y alrededores. Pueden acercarse junto a nosotros acá en San Bernardino, nuestra sucursal está en el kilómetro 49 y medio, una cuadra antes del geriátrico. Le invitamos a todos a que se acerquen a nuestro local para conocer nuestros productos y también para poder participar de los paseos. Estos paseos son multimarcas, puede venir con la marca que tenga, igual puede participar del paseo. Los invitamos a que se acerquen y conocer un poco más de nosotros. Música Música Música